Música Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Trenes por Siempre con todo el panorama ferroviario nacional e internacional. Materfer, fábrica de material ferroviario. Música BRF, una empresa del Grupo Rogio. CEN Ingeniería, SRL, Ingeniería y Obras Electromecánicas Llave en Mano. MIFSA, Metalúrgica Industrial Ferroviaria Sociedad Anónima. APDEFA, Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos. Usted está en Panorama Nacional. El 11 de abril fue confirmado mediante Asamblea de Directorio como nuevo presidente de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, a DIFSE, a Marcelo David Kreiselman, que ejercía como vicepresidente de la empresa el reemplazo del presidente saliente, Alejo Maxit. Los sindicatos Unión Ferroviaria y la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos informaron que el 8 de abril impidieron el acceso a 125 trabajadores de la empresa estatal, Administración de Infraestructuras Ferroviarias, a realizar sus tareas habituales, los que fueron despedidos sin motivo ni causa alguna. Estos sindicatos repudiaron enérgicamente la actitud por parte del Gobierno Nacional y se declararon en estado de alerta y sesión permanente en todo el ámbito ferroviario, solicitando una reunión urgente a las autoridades competentes para el tratamiento de esta situación. También hubo otras cesantías en desarrollo del capital humano ferroviario. El martes 9 de abril se realizó en la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles, ALAF, el Seminario Técnico Presencial y Virtual Implementación de Metodología BIM en Ferrocarriles, los desafíos de la transformación digital. El secretario general de ALAF, José Villafañe, pronunció el mensaje de bienvenida, pero además tuvo emotivas palabras de solidaridad para los trabajadores ferroviarios recientemente despedidos por el Gobierno Nacional, una situación que afecta muchísimo al sector. El primer orador fue el ingeniero Daniel Capdevila, quien se refirió a la gestión de proyectos de infraestructura con metodología BIM. Seguidamente, desde España, vía online, el ingeniero Javier Lozano López expuso sobre la implementación de la metodología BIM en ADIF España y finalmente el arquitecto Mauricio Tolosa basó su conferencia sobre la implementación de la metodología BIM en un proyecto piloto. Tras lo cual Villafañe cerró agradeciendo a los expositores y a los seguidores presentes y virtuales del seminario. Se profundiza el deterioro de los trenes metropolitanos, siendo la línea Mitre la más afectada. Recortes de diagramas, suspensión de licitaciones, falta de un organigrama claro de autoridades y un enfoque exclusivamente fiscalista son algunas de las principales causas de la degradación de los servicios. Es una situación que se profundiza día tras día. Hay largos momentos en donde en la estación Retiro no hay ni un solo tren, lo que genera filas de pasajeros en los andenes esperando la llegada de las formaciones para subir a bordo. Estas situaciones, que ya son una estampa cotidiana, son provocadas por el mal manejo y la carencia de una visión gubernamental del sistema ferroviario, más allá de la aplicación de un plan de ajuste, cuyos criterios no tienen ninguna relación y se oponen a brindar un servicio imprescindible. Los trabajadores del Servicio Ferroviario Internacional entre la Ciudad Argentina de Posadas y Encarnación en Paraguay realizaron una medida de fuerza reclamando mejoras salariales, indicando que se llegó a esa situación ante la falta de respuestas por parte de las autoridades de la empresa operadora ferrocarril Don Casimiro, luego de reiterados pedidos de aumento en sus salarios. El ex vicepresidente de Desarrollo de Capital Humano Ferroviario, Patricio Gilligan, ascendió de posición, habiendo sido nombrado como nuevo presidente de la empresa, ocupando el lugar que dejó tras su renuncia Pedro Moisés Adida. El domingo 7 de abril se realizó la XXIII Expo Fericam de Ferromodelismo y maquetas en el Club Villa Serini del porteño Barrio de Saavedra. Hubo maquetas de ferromodelismo con trenes eléctricos en miniatura en diferentes escalas, circulando por las vías, como por ejemplo los trenes de la serie televisiva infantil Tomas y sus amigos, esculturas artesanales, personas recreacionistas, maquetas estáticas de autos, aviones, helicópteros, barcos y venta de diversos elementos para modelistas. A comienzos del presente mes de abril volvió el tren de cargas a Cañada Seca de la línea San Martín en la provincia de Buenos Aires, luego de permanecer ausente durante dos décadas. La empresa Lartirigoyen, que adquirió la antigua planta de silos de la cooperativa agrícola, concretó días atrás la primera carga de maíz en un tren compuesto por 30 vagones con destino a los puertos de Rosario en la provincia de Santa Fe para su exportación. El Museo Ferroviario del Puerto de la Plata en la provincia de Buenos Aires rescató del olvido y restauró una pieza única, como una de las locomotoras de vapor alemana de YPF fabricada en 1937. Este tipo de unidades fueron conocidas como locomotoras sin fuego, ya que para funcionar se les inyectaba vapor a su caldera, lo que proporcionaba varias horas de autonomía. Al no requerir fuego, se evitaba así el peligro de explosión, debido a que esta máquina realizaba sus funciones en el interior de una destilería de combustibles. Vecinos de la ciudad de Peguajó protestaron ante la posible suspensión del servicio de pasajeros de la línea Sarmiento, que une dicha localidad bonaerense con la ciudad de Buenos Aires, ya que luego del 21 de abril no habría precisiones sobre su continuidad. En la provincia de Río Negro, Tren Patagónico conectará con sus trenes de pasajeros las localidades de San Antonio Este con San Carlos de Bariloche a partir de mayo próximo, según lo confirmó a un medio de comunicación local el presidente de la empresa, Roberto López, indicando además que desde San Antonio Este hasta Ingeniero Jacobacci se están realizando trabajos intermedios. De esa manera, durante el invierno el tren volvería a contar con las frecuencias necesarias, no solo para los turistas, sino también para todos los habitantes de la provincia. La diputada provincial Gabriela Lizana se refirió al proyecto que presentó para evitar que el servicio ferroviario de pasajeros entre Mendoza y Buenos Aires siga suspendido. Dicho proyecto legislativo busca poner foco en los beneficios sociales y económicos que aporta el tren para el interior del país. Lo que le falta al tren para que el recorrido sea verdaderamente óptimo es mantenimiento y hacer algunos trabajos para mejorar el tiempo de viaje desde San Luis a Mendoza. Eso no ha sido obstáculo para un montón de personas que lo utilizaron para ver a sus familias a Buenos Aires y que desde hacía años no podían hacerlo. No hay una mirada que cobije a los habitantes de esta zona, dijo Lizana, entre otros conceptos. Pese a las quejas de los pasajeros con respecto a la línea D del subte porteño, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, insiste en implementar un incremento en la tarifa del subte del 500%, motivo por el cual a fin de abril se realizará la audiencia pública para elevar el precio del pasaje hasta los 757 pesos que entrará en vigencia a partir de junio, aunque la inflación anual proyectada es algo inferior al 200%. Según el medio periodístico La Política Online, a todas las líneas del subte les falta un 40% de formaciones para cubrir la demanda, para mejorar las frecuencias en las horas pico, siendo las más comprometidas las líneas C y D. La difícil situación social actual pareciera no tenerse en cuenta para implementar esta elevada tarifa que trata de imponerse sin mayores reparos ni análisis. El borrador del nuevo proyecto de ley Omnibus contempla nuevamente la privatización o concesión de la empresa estatal de pasajeros, sociedad operadora ferroviaria SOPSE y la de Belgrano Cargas y Logística, aunque no incluye a Ferrocarriles Argentinos, Sociedad del Estado ni a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, Adipse. Tampoco lo hace con desarrollo del capital humano ferroviario. Según el modelo de acceso abierto, open access, legalmente vigente en la Argentina, que nunca se puso en marcha por completo, la existencia de Adipse es indispensable para que administre la infraestructura sobre la que cualquier empresa podría operar con sus trenes en libre competencia. En Río Negro impulsan aplicar multas millonarias para quienes dañen el puente ferroviario de la Ruta 151 en Chipoleti. La medida sería aplicada por el mencionado municipio con cifras entre 1 y 6,5 millones de pesos para los conductores de camiones que choquen contra la estructura metálica. El panorama de accidentes en dicho puente llevó a las autoridades municipales a tomar medidas drásticas, aunque después de dos años y muchos choques, la medida llega con gran atraso. Sindicato de conductores de trenes, la fraternidad Frontera, fábrica de durmientes en Dolores, provincia de Buenos Aires Mercobial y Zabavisa, más de 30 años construyendo futuro Unión Personal Superior Ferroviario Usted está en Panorama Internacional La Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles, ALAF, auspicia este segmento. En Uruguay, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas extendió el plazo para aprobar un acuerdo entre la Administración de Ferrocarriles del Estado, AFE, y el Sindicato Unión Ferroviaria por reestructuración de la empresa. De esa manera, el gremio cerró la negociación con el directorio de AFE, luego de presentar una propuesta por la reestructuración, según informó Washington Sánchez, presidente de la organización sindical. El nuevo servicio ferroviario nocturno europeo, que conecta cuatro capitales desde Bruselas a Praga, propone a los amantes del tren acostarse en Bruselas y despertar al día siguiente en Praga, brindando a los pasajeros literas en acogedores camarotes con un tiempo de viaje de 11 horas. El valor del pasaje oscila entre los 109 y 159 euros. Presentaron la maqueta en tamaño real de los nuevos trenes de conducción automática que Alstom fabricará en Brasil para la futura Línea 7 del Metro de Santiago de Chile. La traza actualmente en construcción tendrá 26 kilómetros de extensión y conectar a la ciudad de este a oeste. La presentación fue hecha a una delegación de representantes del Metro en la fábrica de Alstom en St. Bruno, Quebec, Canadá. La fabricación de estos nuevos trenes había sido licitada a fines de 2020 y fue adjudicada en diciembre de 2021 en favor de Alstom, que venció en la compulsa a Caftales e Itachi CRRC. El contrato involucra la producción de 37 formaciones de 5 coches cada una con una capacidad para 1.250 pasajeros. Gracias por habernos acompañado. Nos despedimos hasta nuestro próximo compacto de noticias y no te olvides de poner me gusta y suscríbete. Gracias. 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 Gracias.